Te voy. Cuando miro el cielo en la forma cruel De una nube gris aparezca azul Y una tarde subo a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Pienso que cada instante sobrevivir no hay caminar Y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la cabezada de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Ya que sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí No habrá manera ni rayo de luna que tú No habrá manera ni rayo de luna que tú No habrá manera ni rayo de luna que tú